La Ine Pérez nacida el 4 de noviembre de 1994, es una modelo de bikini y lencería de Miami, Florida, Estados Unidos. Es conocida popularmente por sus fotos y videos desnudos y sexys en las redes sociales. La modelo saltó a la fama luego de que una de sus exóticas imágenes se volviera viral en internet. La modelo nació en el regazo de sus padres el 4 de noviembre de 1994, en Miami, Florida, Estados Unidos. La Ine Pérez tiene 26 años en 2020. Según su cumpleaños, posee escorpio como su signo zodiacal. Las personas con este signo son muy abiertas, artísticas y sociales como Pérez. Para su educación primaria, se inscribió en una escuela católica local y luego asistió a la escuela secundaria en su ciudad natal. Además, el modelo es egresado de la universidad. Hablando de las características físicas de la modelo de bikini, tiene una personalidad hermosa y única que atrae a todos. Además, tiene una estatura promedio y una figura corporal perfecta con una apariencia llamativa y grandes ojos marrones encantadores. La belleza prefiere marcas como Gucci, Nike, CK, etc. La modelo hace gimnasia con regularidad para mantener una figura corporal sexy. Además, tiene un trasero y un busto perfectos y redondos. El modelo pertenece a una rica familia estadounidense de Florida. La Ine tiene una nacionalidad estadounidense y sigue la religión cristiana. Aunque, el modelo aún no ha revelado los nombres y detalles de la madre, el padre y otros miembros de la familia de Pérez. Ella mantiene un perfil muy bajo al respecto. Además, ella pertenece a la etnia blanca. Se interesó por el modelaje desde los 14 años. A los 18 años, ayuda a una amiga con un proyecto de fotografía. Más tarde decidió darle una oportunidad adecuada. Por lo tanto, la Ine decidió crear su cuenta en línea y en muy poco tiempo comenzó a ganar mucha atención por su contenido reservado, looks atractivos. Además, a menudo se ve a Pérez mostrando su trasero. La modelo de bikini ha aparecido en publicaciones como Playboy Magazine. Además, también vende su propia mercancía, como calendarios, calzoncillos, estuches para teléfonos y accesorios en su sitio llamado Linarita.com. Sus imágenes y programas privados y con clasificación X están disponibles para sus fanáticos mediante una suscripción en el sitio web para adultos de OnlyFans. El valor neto exacto de la Ine no se conoce oficialmente, pero se estima en alrededor de un millón de pesos de dólares estadounidenses a partir de 2020. Algunos hechos menos conocidos sobre la Ine Pérez. El estado civil de Pérez es soltero. Además, la modelo no está saliendo con nadie en este momento. Además, es posible que no desee revelar nada sobre los asuntos de su vida personal a los medios de comunicación. Le encanta hacer alarde de las hermosas curvas de su cuerpo, especialmente su trasero. A la belleza le encanta viajar y explorar nuevos lugares. En el año 2019, se fue de viaje a San Juan, Puerto Rico con sus amigos. Parece que a la Ine le encantan los juguetes blandos, especialmente los ositos de peluche. Además, también publicó una foto de ella abrazando a un gran oso de peluche. Siendo una ávida amante de los animales, ama a los perros y en una de las publicaciones de Instagram, reveló que tiene el perro más lindo de todos. Tiene un tatuaje de escorpio en la línea del bikini. Le encantan los helados, uno de sus sabores favoritos es el mango. En su cuenta de Instagram, tiene más de 6.1 millones de seguidores. Aunque comenzó a usar Instagram el 19 de febrero de 2015, compartiendo una foto de ella misma. En una de las publicaciones de Instagram, se vistió como una versión femenina y sexy de Batman.